Salam alaikum, hola a todos y bienvenidos. En el último vídeo aprendimos el alfabeto árabe y en este vídeo vamos a aprender algo muy importante para que puedan leer y escribir en árabe o al menos reconocer las letras que forman una palabra. Empiezo con un ejemplo. Para escribir la palabra árabe por casa, que es Beith, tenemos que identificar los sonidos o las letras que forman esta palabra. Por cierto, árabe se escribe cómo se pronuncia y de derecha a izquierda. Ok, identifiquemos los sonidos en esta palabra. Beith Beith Hay el sonido de Ba Ya Ta Muy bien. Ya escribimos la palabra Beith, como la pronunciamos, y de derecha a izquierda. Pero, nos falta algo. Y en ningún lugar encontrarán esta palabra o cualquier otra palabra árabe escrita así. Si no así. ¿Por qué? Porque en árabe jamás escribimos con letras aisladas. Cuando escribimos, enlazamos las letras de cada palabra, justo como en la letra cursiva. La cosa nueva aquí es que las formas de las letras se cambian un poco cuando están unidas. Cada letra tiene cuatro formas. Aislada Al inicio de la palabra En el medio de la palabra Y al final de la palabra Estos dos cuadros muestran todas estas formas. Aquí tenemos 28 letras y cada letra tiene cuatro formas. Parecen horrorosos, ¿no? No se preocupen. En un minuto verán que no es lo que piensan. En hecho, las letras aquí siguen un patrón. Déjenme explicárselo. Como pueden observar, la forma final es exactamente la misma que la forma aislada. Sino que las letras tienen líneas al derecho para unirlas con las letras anteriores. Las excepciones aquí son las letras AIN AIN JA Otra cosa para observar Es que la forma inicial y la forma media Son exactamente las mismas O son exactamente identificadas. La única diferencia Es que las letras en la forma media Tienen líneas al derecho para unirlas con las letras anteriores. Las excepciones son otra vez AIN RAIN JA Así que, de verdad, solo tienen que memorizar dos formas. La aislada Y la inicial El último punto que quiero explicárselo es que las letras Son letras especiales en que jamás se unen con letras posteriores, solo con letras anteriores. En el próximo video, aplicaremos todo lo que ya hemos aprendido y tomaremos muchos ejemplos. Ya verán que está todo claro y fácil. Hasta el próximo video. Salam 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 Salam